Buenas tardes, Catiusque, y muy buenas tardes a todo el Perú que nos escucha. Información en vivo desde el Ministerio de Cultura, y es que en estos momentos vamos a tratar de conversar con el congresista Raúl Coronado de Fuerza Popular. Congresista, estamos en vivo para Exitosa. Hoy ya despidiendo en este caso a Alberto Fujimori, ¿cuál es el sentimiento de toda la bancada de Fuerza Popular? Bueno, es un hondo pesar, una gran pérdida de un gran maestro, un guía, que supo capear, por ejemplo, el terrorismo, capear la pobreza. El Perú estuvo al borde del abismo de cuando le dejó su antecesor, no voy a obviar hablar el nombre para no herir sus estabilidades. En efecto, trabajó duro, fundamentalmente combatiendo el terrorismo, porque esto no nos dejaba de destruir el país, y desde luego el Perú lo dejó elegible. El día en que dejó el Estado peruano, dejó las arcas del Estado con bastante fondo de garantía para que pueda desarrollarse. ¿Qué palabras le daría a usted a los detractores, quienes de alguna u otra manera se manifiestan ante este fallecimiento? Simplemente decirles que reflexionen, somos mortales, nadie es infalible, ¿no es cierto? No voy a repetir lo que un ex premier lo repitió en mi ciclo, pero de todos modos el error es humano, y el que hace algo se equivoca, el que no hace nada no se equivoca y nunca podrá reconocer que se ha equivocado. En este caso congresista, quizás hacerle la pregunta sobre qué tanto es el peso político que tiene Fuerza Popular luego del fallecimiento de Alberto Fujimori. Yo creo que va a ser un punto de partida para nosotros autocríticamente, al bajar mucho más, el fujimorismo no va a desaparecer. Yo creo que es un punto de partida, un punto de apoyo como para sobresalir y salir ayer, o sea el próximo año, en la contienda electoral, que debe presidir probablemente la vía presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Ustedes no pierden de alguna otra manera esta esperanza de llegar al sillón presidencial? De ninguna manera creo yo la gente hoy día estará reflexionando a qué perdieron y quién podría reemplazar y hacer el trabajo que hizo Alberto Fujimori. No será igual, pero será imitado de una manera positiva, dejando de lado los errores que se haya cometido. ¿Cómo se siente Keiko Fujimori? ¿Usted ha podido conversar con ella? De una manera ligera, llegando a tu sentido, pésame, claro está compungida desde luego por la pérdida de un ser querido, desde luego va a tener muchos días para reflexionar y yo creo que va a tomar nuevos brillos para salir adelante. Muchas gracias congresista, bien, palabras entonces de, en este caso, Raúl Guamán Coronado, quien es congresista por Fuerza Popular por ICA. Nosotros vamos a mantenernos en este lugar y informarlo todo a través de los 95.5 de la FM Lima exitosa La Bosque Integral Perú.